Permisión también, a través de el número uno, el comandante Tamas y Caballeros. Atención señoras y señores, el primer remate, pelota al fondo. ¡Gol! En las cruces, aparece un Justi, termina marcando el primero. El deportivo no las que va a ser Chacón, si no estoy mal. Atención, acá se encamina, Rudi Chacón, le va a pegar el arco. Y el guardameta la termina de manera impresionante. Roger Chicotillo termina sacando esa pelota, señoras y señores. El segundo para el equipo del deportivo, las cruces, acá viene la autorización del árbitro, el remate. ¡Golazo! ¡Gol! Gol del equipo de las cruces, lo hizo el Torro, el Torro García, 2 a 1. 2 a 0 el marcador, acá viene este mano Oscar. Vamos a ver si podemos seguir contabilizando esto en la tanda de penales. Aquí viene Philip Chagas, el encargado. Atención para el equipo del deportivo, no lasco. Acá viene Philip Chagas, para marcar el primero para el equipo del deportivo, no lasco. Atención, acá el árbitro autoriza, viene Philip, en camina, le va a pegar el remate. ¡Golazo! ¡Gol! Del deportivo, no lasco. Acá de esta manera, descuenta el equipo del deportivo, no lasco. Y acá, la oportunidad para que venga Oduguer. Oduguer Velázquez para marcar el tercero. Es Oduguer el encargado de marcar el tercero para el equipo del deportivo, Las Cruces. Acá está Oduguer, con la responsabilidad de continuar a paso perfecto. En el fondo está el guardamento, Martín Páez. Atención, acá viene el remate de Oduguer, la termina mandando para afuera. Lo terminó fallando, señoras y señores, Oduguer. Y es la oportunidad, señoras y señores, damas y caballeros, es la oportunidad para el equipo. El deportivo, no lasco, para buscar el empate. Sí, acá falló Oduguer, trató de cruzar mucho su empeine y entonces la pelota se termina yendo por un costado para que fallase. Y entonces, posibilidad del empate para el equipo de no lasco. Y viene Kiko Becker, se va a venir a cobrar el final para el equipo del deportivo, no lasco. El árbitro autoriza, señoras y señores, damas y caballeros, atención. Acá viene Kiko Becker, se encamina, le pegó. Gil guardameta, señoras y señores. Roger Chicotillo la termina quitando de manera fantástica. Impresionante. Y ahora va a ser Adonías Díaz para el equipo de Las Cruces. Adonías Díaz para el equipo del deportivo Las Cruces. Atención, aquí está Adonías, señoras y señores. Caballeros, aquí está Adonías Díaz en camina. Le va a pegar al arco el remate y la mandó para afuera. La mandó para afuera, señoras y señores. Kiko tiene vida todavía. Y mientras hay vida y esperanza, dice un dicho, pues por acá. Tiro penal para no lasco y viene Patrick Sánchez. Atención, aquí está Patrick. Si la mete, se empata el juego. Señoras y señores, atención. Acá está Patrick. Sigue. Viene la autorización del referee. Sin camina Patrick. Le pegó. Golazo. Gol. Del deportivo en Holasco hasta los penales. Hay drama, Oscar Coronado. Sí, pero qué bien por Patrick Sánchez. Así es como se tiene que tirar un penal por ahí. Quita uno o también la terminan errando los elementos de Las Cruces. Somos, somos 1.200 personas en la transmisión, Chantito. Ok, señoras y señores, saludo para los 1.200. Acá se viene Vicente para el equipo de Las Cruces. ¡El remate! ¡Gol! El Deportivo de Las Cruces lo hizo de impresionante, señoras y señores. Vaya responsabilidad entonces ahora para Julio Mérida porque será el último tirador si este la mete. Se empata el juego y nos vamos a muerte súbita. Y si la falla, el equipo de Las Cruces estaría en la final. Atención, amigos. Acá se viene Julio Mérida para el equipo del Deportivo de Holasco. Se encamina. Le pegó. Golazo. ¡No! Del Deportivo de Holasco se empató el juego, Gavilán. Preparan las luces, mi estimado Gavilán, porque este partido no se acaba hoy. No se acaba. Esto no se acaba porque continuamos a muerte súbita. Y acaba de venir Miguel Bravo, el oso, para el primer penal en muerte súbita. Sería el sexto lanzamiento para el equipo del Deportivo de Las Cruces. Atención, acá viene Miguel Bravo, el oso, señoras y señores. El árbitro, el árbitro autoriza. Acá viene Miguel Bravo, el oso, le pegó. ¡Gol! El Deportivo de Las Cruces, Miguel Bravo lo hizo, señoras y señores. Le viene el equipo del Holasco. Y a partir de ahora no tiene que errar ni uno, porque el que erra prácticamente se está quedando totalmente eliminado. Pues viene un tirador, ahora corresponde para el equipo del Holasco. Mil, mil, trescientas personas, mil, trescientas personas en la transmisión. Somos el comandante TV. Y acá se viene el Holasco, viene Javi. Javier Zapet, el remate. No, señor, todavía no. No ha autorizado el árbitro. No ha autorizado el árbitro, señoras y señores. Damas y caballeros. Acá se viene el Holasco. El árbitro todavía no había autorizado. Y de esa manera, atención, señoras y señores, damas y caballeros. ¡Hay más presión! Acá se viene el equipo del Holasco. Ahora sí, autoriza el árbitro. Viene Javi. En el remate, golazo. Gol, 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 gol del Deportivo Holasco. Se volvió empatar el juego. Damas y caballeros. Y en el Elsi. Van a pegarle por parte del equipo del Deportivo Las Cruces. Aquí está Elsi. Autoriza el árbitro. Se encamina Elsi. Le pegó y la entregó a las manos del arquero. Señoras y señores. Y acá se puede acabar porque si la mete en Holasco, esto se va a acabar. Tenía que aparecer el argentino Martín Páez con toda la experiencia. Y acá se tuvo que tender por esa pelota. Seguro poniéndole los guantes con mucha firmeza. Y ahora sí, o esta o nunca para el equipo de Holasco. Sí, se viene Elpanito. En Ilson, Elpanito, señoras y señores. Atención. Acá se puede acabar el partido. Esto puede ser para el equipo del Deportivo de Holasco. Atención. Acá se viene el equipo de Holasco con el hijo de Elpanito. Y la termina quitando el guardameter, Roger. Señoras y señores, damas y caballeros, se volvió a empatar el juego, mi estimado Oscar. Sí, pero realmente la forma en que también los jugadores del equipo del Deportivo de Holasco no tienen la responsabilidad de poder tirar un penal. Prácticamente son tiritos que uno podría decir, cualquiera puede tirar eso. Y entonces ahora se viene el equipo de Las Cruces. Se viene el campo seco. Se viene el campo seco para el equipo de Holasco. Las Cruces. Acá viene el campo seco. Se encamina, le pegó. Y el guardameta, señoras y señores. Martín Páez. Tengo corazón. Y termina quitando ese penal. Y ahora el equipo del Deportivo de Holasco. Pero ahora sí, vamos a ver a qué van a poner a tirar. Porque prácticamente el equipo del Deportivo de Holasco, el mismo Martín Páez, va a ser el que va a tirar entonces el tiro penal. Y si es de la concreta, va a ser la figura para el equipo de Holasco. Estoy de acuerdo contigo, mi estimado Oscar. Atención, acá viene Martín Páez. ¡El remate golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Holasco! Martín Páez lo hizo. Oscar, estoy contigo. Sí, Martín, Martín. Realmente la figura prácticamente. Bueno, Martín Páez. Los mejores eventos del deporte te lo traemos nosotros. El Escuadrón Deportivo. Supercampeones en transmisiones deportivas.